hola pues aquí estamos con otro vídeo vamos a hacer un licuado de papaya con leche para que vean que no sé si ustedes van a ver este vídeo está más cara la papaya pero aquí vale 150 esta papaya y vamos a hacer un licuado de papaya vamos a pelar ahorita la papaya para hacer el licuado la papaya con ustedes como ya saben tiene mucho beneficio para el cuerpo verdad para las personas que tienen y tienen dieta por el colesterol y las personas que sufren de estreñimiento la papaya es buenísima también he oído decir que la semilla de la papaya licuada es buena para hasta para sacar parásitos imagínense así que la papaya tiene aparte de ser buenísima en sabor bien es buenísima en la salud de cada uno de nosotros bueno vamos a preparar un licuado de papaya con leche y pues estoy compartiendo con ustedes todo lo que estoy haciendo verdad para que vean que si se puede hacer cosas también hay diferentes de diferente licuado así que le vamos a estar mostrando vamos a estar tratando de hacer este comidas tanto comida como licuados que benefician a la salud de cada uno de nosotros verdad porque imagínense usted le da un licuado de papaya a un niño a un anciano y más como le digo para el estreñimiento para los que padecen de colesterol miren que bonita está vamos a sacar la semilla y vamos a licuarla con la leche bueno ya le sacamos la semilla y lo vamos a cortar verdad en pedazos para echarlo a la licuadora este es un licuado muy 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 rico verdad y beneficia para la salud de aquí le vamos a echar el hielo y la leche para licuarla bueno como pueden ver ya está ya tiene la papaya tiene el hielo y ahorita le vamos a echar la leche y vamos a comenzar a licuar para sacar el licuado de papaya y y y pues lo tenemos listo ya de echarlo al vaso y como pueden ver lo vamos a echar ya en el vaso para que vean que delicioso quedó el licuado aquí está bien espero les haya gustado pues ahí está el vaso de licuado ya listo para servirlo así que un saludo para todos ustedes muchas bendiciones bien 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 Gracias.